Hace aproximadamente un año, un indignante caso en Oaxaca mostró una vez más lo podrido de la esfera política, pues se dio a conocer que la tesorera del municipio de Constancia del Rosario, Yaneth González López, fue acribillada a sangre fría y frente a su hijo de 9 años. Aunque en ese momento no hubo detenidos, las investigaciones continuaron, y hace algunos días se dio a conocer que la mujer fue amenazada en al menos tres ocasiones tras haberse negado a desviar recursos para el entonces presidente municipal Ignacio Martínez Salas. De acuerdo con Revolución 3.0, en una ocasión, Ignacio le pidió a Yaneth una fuerte cantidad para en fines personales, a lo cual se negó. Ante tal respuesta, el presidente municipal le mostró tres armas de fuego, las cuales puso sobre su escritorio. Ignacio le preguntó, ¿con cuál te disparo?, a lo que Yaneth, firme, le contestó, con la que usted quiera, pero posteriormente se fue de la oficina en total pánico, llorando. En una segunda ocasión, en 2016, Martínez nuevamente acudió con Yaneth para exigirle recursos públicos bajo el pretexto de que sus mujeres le estaban pidiendo dinero y que no le alcanzaba lo que recibía por pago quincenal. Tras negarse, Ignacio le apuntó con una pistola en la frente y le dijo que la iba a matar. Tras amenazarla, le quitó los 400.000 pesos, que originalmente iban a ser destinados a obras del municipio. En 2017, a la llegada a la presidencia municipal de Agustín Vázquez Serapio, Yaneth fue recontratada como tesorera, pues se comprobó que su desempeño había sido bueno. Sin embargo, Ignacio no desapareció de la escena. Tras un mes, se dirigió a ella para decirle que tenía que seguir pagándole a él y a Rufino Merino, líder del movimiento de unificación de la lucha tricky, MULT, quien tenía conocimiento de las amenazas a Yaneth, pero defendía a Ignacio diciéndole ándole hagas caso, no pasa nada o yo hablo con él. Los problemas ahí no acabaron. En septiembre de 2017, el regidor de Hacienda, Gaudencio Guadalupe Merino, le exigió recursos para comprarse un automóvil. Tras negarse y discutir, tanto Yaneth como el presidente municipal Agustín Vázquez Serapio fueron amenazados con avisarle al líder máximo del MULT. El líder del MULT comenzó a hostigar a Yaneth con solicitudes de facturas, recibos y notas. Pero fue hasta noviembre del mismo año que Conrado Reina, que se desempeñaba como ingeniero en sistemas computacionales, comunicó que había gente en nómina que no trabajaba. En febrero de 2018, Ignacio Martínez sufrió un atentado en carretera en el que le dispararon, por lo que atribuyó el ataque a Yaneth, por lo que nuevamente la amenazó de muerte. Posteriormente, Ignacio exigió 4 millones de pesos y la reposición de su camioneta baleada, a lo cual el síndico y Yaneth se negaron. En marzo de 2018, Ignacio se presentó a la presidencia municipal buscando a Yaneth. Escoltado con cuatro hombres armados con cuernos de chivo y otras de grueso calibre, todos uniformados como policías. Pidió nuevamente dinero, por lo que Yaneth, llamó de inmediato al líder del MULT, Rufino, para reportarle la situación. Rufino le dijo que le diera cierta cantidad de dinero e para que se calmara. Posteriormente, llevaron a Yaneth en una patrulla a un banco para que retirara una fuerte cantidad. Tras el asesinato a Yaneth el pasado marzo, su familia y conocidos también fueron hostigados. De hecho, el día de su novenario se escucharon disparos a pocos metros del lugar. Amenazas vía telefónica, gente armada rodeando el domicilio por las noches y animales muertos son solo algunos ejemplos del infierno que tuvo que vivir la familia de Yaneth. Hasta el momento continúan las investigaciones en torno a este violento caso, que parece sacado de una película de terror. Con información de Revolución 3.0 y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!